Bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Fórmula 1 2019 y bienvenidos al primer gran premio de la trayectoria de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia y bueno vamos a escuchar un poco la introducción de esta gente del juego porque ahora no, pero a continuación vamos a decir novedades de esta temporada vamos a ver, vamos a escuchar un poco Bueno, un buen plano ese gusta el plano de la bandera, muy bonito Me alegro de volver a verte ¿Qué nos puedes comentar acerca del plantel de este año? Parece que hay algunas caras nuevas Así es, ha habido algunos fichajes interesantes en los últimos meses ¿Por quién quieres empezar? Deja que te pregunte sobre el nuevo piloto de Racing Point Sí, sin duda va a ser alguien a quien habrá que seguir muy de cerca A ver, este fichaje se ha concretado en gran medida gracias a su buen hacer en el campeonato de Fórmula 2 Además, suele anteponer los intereses del equipo a los personales como en esa carrera donde decidió su posición tras sufrir un problema mecánico para que su compañero Lucas Weber que también debuta hoy, pudiera tomar la delantera Ese espíritu de equipo podría hacer que llegue muy lejos esta temporada Pero esas no son las únicas caras nuevas que llegan de la Fórmula 2, ¿verdad? No, esta temporada aficionados fans conocerán a George Russell y Lando Norris Dos pilotos británicos jóvenes y prometedores Además, también llegan Alexander Albon de Tailandia y Devon Butler Nuestro joputo amigo ¿A veréis en qué equipo corre? Miradlo No puede ser, tío No puede ser No puede ser, está en Haas Es que no podía ser de otra forma, tío Es buenísimo, o sea, han puesto A nuestro muy sucio amigo Devon Butler lo han puesto en el equipo Haas De guarro a equipo de guarro de mierda O sea, perfecto, o sea La rivalidad va a estar muy guapa Porque yo de por sí ya le tengo tirria a ese equipo O sea que ahora ya le tendré tirria elevado al cubo Vale Vamos a comentar ahora ya sí un poco más en serio Las primeras novedades de esta trayectoria Entrenamientos libres Y es que, bueno, pues no cambia Lo que yo he visto hasta el momento No cambia nada Están los mismos programas de entrenamiento Ahí está la primera imagen Para que veáis desde fuera el Force India Y no cambia, ¿vale? No cambia Los programas siguen siendo los mismos Para mejorar, para conseguir puntos de desarrollo Con la nueva HUD, por supuesto Adaptada con la HUD nueva Pero los programas en sí son los mismos, ¿vale? Estrategia de carrera, clasificación Bueno, este es el programa de calentamiento Tenemos también gestión de neumáticos Gestión de lers Lo típico, ¿vale? Destacar, quiero destacar una cosa Que creo que es un punto a favor de Codemasters Sinceramente, ¿vale? En estos entrenamientos libres Me encontré con una situación Que no me esperaba, la verdad Y fue que justo Bueno, estáis viendo aquí Que este es el segundo programa Este es el de El de gestión de neumáticos, ¿vale? Que, como he dicho Literalmente es igual, ¿vale? O sea, la barra esa Roja, verde y lila El objetivo es Ponerla o bien en la zona verde O mejor aún en la zona lila Cuanto mejor lo hagas Más puntos te llevarás Pero bueno, sí El objetivo es ponerla En esos dos tercios de la barra derecha, ¿no? Para que consigas puntos En fin, pero la situación que digo es esta Salgo de boxes Me encuentro con Butler Y me entró una sensación de Voy a... Estamos en libres Pero tengo que adelantar A este gilipollas A la tesión ahí Que no me deja el espacio Y primero ahí Bueno, bueno Vamos a ver Es impresionante De verdad que ahora comentaré Vamos a verlo desde fuera también Porque está muy chula Digo que es un punto a favor De Codemasters Porque me... O sea Mínimamente... Bueno, mínimamente no Yo sentí algo dentro Como diciendo Sentí rabia Sentí odio Al ver a ese tío ahí, ¿vale? Que es algo que Hacía un montón de años Que no he pasado jugando Un juego de Fórmula 1 Que yo sentiera Animatversión Hacia algo Hacia algún piloto Nunca, o sea, en la vida Pero esto es Es una sensación Que ha conseguido Transferirme el juego a mí Con esa rivalidad Con esas primeras imágenes En el Fórmula 2 Que nos han demostrado Que este tío es puto imbécil Entonces pues cuando lo veis en pista Y dices Me cago en mi hostia Voy a adelantar a este gilipollas Aunque sean unos libres, ¿no? Ahí estaba, creo que era Verstappen En nuestro antiguo coche Red Bull Y aquí estamos nosotros Con nuestro Fórmula Estamos en clasificación ¿Vale? Ya habiendo imágenes de clasificación Y es que Fue una clasificación muy rara Porque como podéis comprobar Son condiciones mixtas ¿Y qué son condiciones mixtas? Bueno, está lloviendo Pero la gente Por alguna extraña razón Sigue llevando neumáticos de seco ¿Vale? Entonces yo pensé Bueno, será que al principio No está todavía muy mojado y tal Pero resulta que Aquí está la Q1 Que estamos terminando la vuelta Estamos en el décimo noveno lugar Y nos colocamos noveno Perfecto Entramos en Q1 Vemos ahora un poco de Q2 Lo raro vino aquí Yo pensaba que La Q1 iba a ser con el Super Blanc Pero que Con cuando pasara el tiempo Como está lloviendo Pasaremos al intermedio Pero no fue así La Q2 también la hicimos Todos con Super Y de hecho podéis comprobar Que Por cierto Puse la dificultad a 103 ¿Vale? La he vuelto a subir dos puntitos Como en el 18 Porque no sé Me sentía un poco cómodo En los libres Y bueno Incluso con el 103 de dificultad Delante de Checo Me sentía muy cómodo Al principio me costó Me costó mucho Pero al final Me conseguí muy cómodo Me sentí muy cómodo En estas condiciones de mixto Aquí podéis comprobar Ya la vuelta completa De la Q3 Debo decir Que la mejor vuelta Que he hecho En todo el fin de semana Ha sido la de Q2 La de Q2 Que yo creo que Precisamente cuando hacía falta Pues la saqué Fue una vuelta casi perfecta De hecho Esta de Q3 Estáis viendo que no es perfecta Ya he cometido un par de errores Y es que Hombre En condiciones mixtas Lo normal es eso Hacer contravolantes Cosas raras Pero La de Q2 Fue Casi perfecta Diría yo De hecho Me metí en 35 creo Y superé a Checo Con holgura En esta vuelta No fue Creo que incluso es peor Que la de la Q2 Pero bueno Como es la última vuelta Que hice Pues ya sabéis Que tengo la costumbre De ponerla Como digo Complicado Acostumbrarse La verdad Esta vuelta Es casi un desastre Porque bueno Realmente hay que ser justos Es que las condiciones mixtas Son así Las condiciones mixtas No es Sacar una vuelta preciosa Suele haber Pelea con el coche Porque joder Estás en un Son las condiciones Más complicadas Que te puedes encontrar Y además probablemente De las más complicadas Que te puedes encontrar Cuando acabas de empezar A jugar a un juego Que yo todavía Ni siquiera estoy Digamos muy acostumbrado A esta conducción Que aunque es parecida A la del año pasado Tienes matices Que cambian Y que Tienes que acostumbrarte A ello Pero bueno Como digo Esta vuelta en si No fue espectacular No fue la mejor Que hice en toda la clasificación Ni de lejos Y vamos a ver Para que nos sirve Porque bueno Cuando hemos entrado A Q3 Hemos hecho una vuelta Que nos ha valido Creo que va a ser séptimo Con lo cual A ver si podemos hacer algo Aquí vamos a cruzar meta Y parece que bueno Sexto Pero vamos a ver El que nos va a adelantar seguro Efectivamente Dejo Bueno La vuelta Me lo esperaba La vuelta No fuera espectacular Así que bueno Pues nada nuevo En fin Casi que al final Me arrepentí Porque ahora Me toca salir Con neumático Usado Saliendo décimo Al final no hay tanta En fin Un rollo Pero bueno Aquí estamos Gran premio de Australia Esta pequeña introducción Que hacen los comentarios Siguen siendo los mismos Prácticamente que el año pasado Y bueno Y bueno Hay en nuevas tomas Me gusta Porque creo que llevamos varios años Con los mismos planos De introducción Y ya me estaba Ya aburriendo Aquí han metido Un par de planos nuevos Que molan La verdad Bueno Esto sigue siendo igual Esto es el Voy a hacer el mapa El circuito Con sus fanas de BRS Con sus curvas enumeradas Y demás En fin Nada nuevo por aquí Nos toca hacer una carrera Bueno Pues saliendo décimo Con neumático Usado Yo preferiría Sinceramente Salir más atrás Del décimo Y salir con goba nueva Porque A ver Más atrás Me refiero El undécimo El duodécimo El décimo tercero Más para atrás Del décimo tercero Ya probablemente Si que no me hace gracia Pero bueno En fin Aquí estamos En la parrilla De Melbourne Nos comentan por aquí Que bueno Vuelve Alfa Romeo Vuelve Racing Bueno vuelve Racing Point Aparece como equipo Digamos Porque el año pasado Era Force India Y bueno Pues nada No mucho más que decir Como podéis comprobar Las imágenes Tampoco son muy diferentes A A A lo del año pasado En el Fórmulo 18 Aquí está Leclerc Y bueno pues nada Vamos a empezar la carrera en breve La carrera va a ser en live Ya sabéis Como solemos hacer siempre Y nada Simplemente deciros Que bueno Que esperemos que Que disfrutéis todos del vídeo Que os guste la carrera Yo ya sé como ha quedado Pero no voy a decir nada Evidentemente Ahí está Sergio Pérez Que sale un décimo Justo detrás nuestra Por cierto Ahora que estará Alistaz en esos primeros instantes De la carrera Y bueno aquí pues Imagen panorámica De Australia Vamos a empezar en breve Pero como siempre Antes de empezar Nos presentan la parrilla Que vamos a tener En esta primera carrera De este Gran premio de Australia Bien Primera En la primera parrilla del año Primera línea Para los Mercedes Pues bueno No cambia mucho la historia Segunda línea Para Ferrari puede ser A ver Ahí estamos Ferrari Leclerc Vettel Tercero y cuarto Continuados con Verstappen y Gasly Están ordenados por equipos Butler el séptimo El joputas Octavo Ricardo Hulkenberg Después estamos nosotros Después viene Checo Grossian Los dos McLaren De Landon Morris y Weber Raikkonen Albon Kibiat Russell Y Jovinazzi Kubica Dicho esto Esta es la parrilla Para este primer Gran premio Y os dejo con el vídeo Live Del gran premio De Australia Primera carrera De la temporada Vamos allá Bueno pues nada Vamos a empezar La carrera aquí En el gran premio De Australia Con ello la temporada Bueno pues Bueno la salida No me esperaba O sea me esperaba esto Este puto desastre Lo que he esperado Porque los pocos Que he jugado en este juego Ya ha sido todo así ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Weber? ¿A dónde vas Weber tío? Vale la IA Voy advirtiendo ya De que la IA Está como una puta cabra ¿Vale? Que está muy bien Que pelea mucho la posición Que es mucho más realista Que otros años Pero Está como una puta cabra Tiene picos de locura Que yo creo que están Un poco pasados de rosca Sinceramente Mira 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 Grosjan Grosjan Has Eres compañero Del puto Battle Vale Me adelanta No si es cierto Que te aguantas muy bien El mano a mano Eso está genial Pero Debo decir que Hay veces que Los he tenido detrás Y Que te dan golpes por detrás Como si fuera un jugador online Chiflado de estos No sé No me transmiten Mucha confianza de eso Pero bueno Casi que Si es el precio Que hay que pagar Por una IA decente Yo lo pago De verdad que Me parece genial Que te peleen así El mano a mano Ya digo que es Muchísimo mejor Que en el interior Juego Mira como aguantan aquí Vale Hemos defendido bien El EERS El EERS macho Esto dura poquísimo En cuanto En cuanto lo pierda Estamos jodidos Te lo voy avisando Vale A ver Esta primera carrera No sé si a vosotros Pero a mi se me atraganta Bastante siempre Porque Ya sabéis El hecho de Poco nuevo Primera carrera Tal igual Hay que acostumbrarse Poco a poco A la conducción Y realmente Se me atraganta mucho siempre Pero bueno Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Estamos en el 14 Es que esa salida de mierda Nos complica siempre mucho Todo Pero bueno Vale El EERS El EERS Es que me da miedo Ponerlo en alto Me lo voy a sentir Voy a ponerlo en medio Güever Es el McLaren De nuestro compañero Nuestro compañero De F2 En esta salida de curva Me recorta muchísimo Fijaos Lo que me acaba de hacer Raycon O sea Me acaba de comer Pero no en velocidad junta Sino en tracción He traccionado tan mal Respecto a lo que ha hecho él Ya me he dado cuenta Ahí estaba yo poniendo tiempo Pero no sé cómo arreglarlo Porque es que Cuando le piso un poquito más Os puedo asegurar Que se me va el coche Me voy al muro De hecho ya Me pega muchos trallazos Hay que acostumbrarse La conducción Yo dije que era Que es bastante parecida Al 18 Y es cierto Pero Tiene cambio Tiene pequeños cambios Que parece que no Pero toma Madre mía Me ha entrado el coche cruzado Me ha entrado el coche cruzado Me ha entrado el coche cruzado Estoy muy incómodo Estoy muy incómodo Mucho más de lo que esperaba yo En la Que sea un puto forceña De grabación regular Está entrando ahora el coche cruzado No tenía que haber entrado un coche cruzado Soy gilipollas Porque ahora tengo el neumático Más usado que el resto La colocada esa Esta curva O sea yo aquí salgo lentísimo En comparación con esta gentuza Me pone el adaptamiento Y voy a cerrar fuerte Mira menos mal Que se están peleando aquí Delante de esta gente Si no se estuvieran peleando Bueno Que bien nos va a venir Que bien nos va a venir Venga Weber Hasta luego No solo Weber Los Raycones ya Mucha tela Es una parada No sé cuándo hacerla De verdad que Noto ya el neumático Bastante mierda A ver si con el DRS La aguantamos a Weber Parece que sí Parece que sí Vale Vamos a volar de medios Vale Aquí está Reconen A ver si el DRS Que nos viene de lujo Voy a poner el DRS Embajo Vale Ahora aparece Vale Están peleando detrás Me viene muy bien Esa pelea detrás Aquí se hay DRS Menos mal Menos mal Porque está aquí Está ahí Y yo creo que nos comía aquí ¿Eh? Qué bien nos viene este DRS Nos viene genial Vamos Estamos ya en el límite Pero Pero lo abrimos Creo que voy a entrar en boxes En esta vuelta Estoy súper incómodo No os deis la idea De cómo estoy de incómodo Pues nada Boxes Vamos a ver No entra nadie en boxes Eso es bueno El tráfico es el típico Que hay Aquí en la Vamos Hostia Joder tío No es el mismo timing Que el del 18 O al menos En este equipo Claro que cada equipo Es diferente Creo La trayectoria Por lo menos Vale a ver Hay que tirar Hay que tirar ahora A ver A ver si con este neumático A ver si con este neumático Tío Hay que calentarlo primero Pero bueno Vale creo que sí Creo que estoy bastante Bueno a ver El neumático está nuevo Por supuesto Tiene mucho que ver Hay veces que no sé Te entiendes mucho mejor Con algún compuesto Que con otro O sea Yo que sé Pasan en el cubo también Vale Joder El ¿Por qué no entra en boxes Tiene esta peña tío? El coche de vedante Va a 16,2 segundos Tenemos que aprovechar Estas vueltas Que estamos haciendo Con un neumático nuevo Porque Con estas ya son dos Que la gente no para No sé por qué Por cierto Porque Están ya casi en mitad de carrera No Uff Me ha entrado el coche cruzado Vale Yo creo que vamos casi en vuelta Casi 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 Personal Rápido Pero no Al final no lo ha sido Yo creo que es más realista Sí Pero creo que igualmente Se han pasado poco Porque es que casi Es que casi no lo puedes usar Tío Estamos en tierra de nadie Bueno, pero el de tierra de nadie Es poquito, ¿eh? Un poquito ¿Quién es este Raikkonen? Raikkonen es el que estaba justo Durante noche A ver Raikkonen A ver Raikkonen Está como es duro Bien, Kimi Bueno, Kimi, tío No, Kimi, no Esto ya me lo hizo Betel La temporada pasada No, no tenemos galeros Vale Tenemos los dos galeros Está amarillo, además No está verdecito clarito Está amarillo, tío Amarillo es jodido, ¿eh? No sé A ver Vamos a ver qué tal No lo veo yo Muy grave La curva que viene ahora Vais a flipar ahora Vamos a flipar ahora Porque esta curva Es de carga máxima O sea, aquí Larguísimo No, no, no No se puede O sea, no se puede Hay que entrar en boxes Hay que entrar en boxes Vamos a salir últimos ¿Y yo qué hago, tío? Mantengo No, no, no No se puede entrar No se puede entrar Porque vamos a salir últimos A sufrir A sufrir como hijo putas Joder, es que estas curvas Son horribles Es que no sé Creo que no, ¿eh? Quedan muchas fuerzas Es que no sé Valtteri vos está fuera De la sesión Es que no Yo creo que no merece la pena entrar O sea, si entramos Vamos a quedar últimos Vamos a quedar últimos Está claro Traímos últimos ya Y bueno, viendo que por detrás Están peleando un poco ahí Russell con no sé quién Es que tío Cuesta, ¿eh? Porque estamos ahora mismo Decimos terceros, ¿eh? O sea Viendo cómo está Cómo está La carrera ahora mismo Yo firmo esto Pero vamos Vale, despejado Ahora lo de Raikkonen, tío Telita, ¿eh? Un poco guarrada Lo que me ha hecho ahí el cabrón Vale A ver A ver Parece que Esa pelea que están teniendo Allá atrás Nos está dando la vida Pero absolutamente Reduce el despliegue Es que no lo estoy avisando Julio Que lo tengo en normal Kibia me marcaba Cuatro segundos Pero Uff Va a estar apretado, ¿eh? Va a estar apretado O sea Sobre todo por el final Esta curva es horrible Aquí Yo creo que es donde más perdemos Con respecto a ello Porque Es Sufrimiento Absoluto Quedan unas Tres vueltas De combustible Esta también Esta también Se lo da un poco ahí Vaya carrera complicada, ¿eh? Para empezar el campeonato Ya de por sí No estábamos encontrando El buen ritmo Y ahora no nos encontramos Con esto Bueno, parece que Kibia Se está acercando Efectivamente Porque vuelta a vuelta Está más cerca Vale, dos vueltas Vistencia Tres con ocho Vale, vale Lo estamos manteniendo Bueno, manteniendo Nos está recortando Pero Lo que quiero decir Es que nos está recortando A menor velocidad De la que necesita Para llegar Vale Dos vueltas Yo creo que llegamos, ¿eh? Si no, cometemos errores, claro Aquí, por ejemplo, también Tengo que levantar Porque Pongo el alerón roto No da para Pillarlo a fondo eso Aquí me cuesta Va a salir Es decir En casi todas las curvas Es mucho peor Pero Aquí Que es donde digo Es curioso Pero aquí Le puedo pisar Casi un poco más Hombre, lo estoy imaginando yo Es que le estoy cogiendo El truco Vamos Que da una vuelta 3,6 Nos ha quitado dos décimas En ese En esos dos sectores Uf El alerón Vamos Lo conseguiré El elz Lo hubiera puesto en bajo Pero es que no tengo los potones De ponerlo en bajo ahora Porque Todo lo que sea retener A Kibiat ahí Todo lo que ayude A retenerlo Me viene perfecto Entonces no puedo ponerme a ahorrar Vale Kibiat de todas formas No se ha terminado de escapar Del grupo Porque tiene ahí Un tren detrás de Peña A ver Con tres marcan Última vuelta 3,6 Nos ha quitado otras dos décimas Pero que da una vuelta No, no En una vuelta No nos puede quitar 3,6 Segundo Nos está bañando Pero ya digo que no Uf Maravilla Le cuesta al coche Le cuesta Vamos Complicado La carrera Me voy largo Me voy largo Me voy largo Me cuesta más Vale Kibiat está peleando Con un McLaren Perfecto Perfecto Nos va a dar Mucha tranquilidad Eso Menos mal Que estaban ahí detrás Un poco Zurrándose bien Porque Es el McLaren Creo que de Weber Ganador Sebastián Vettel Primera victoria De la temporada Para Vettel Vale Pues nada Ya vamos a asegurar Vamos a llevar el coche a casa Porque no nos van a pillar Que bien Que bien Esa batalla Tomoroso McLaren Si señor Y ya tenéis que dar las gracias A Weber Creo que es Weber Que está detrás O no Es Norris No me acuerdo Vale Vamos a completarla Oye Décimo tercero Viendo la carrera Viendo mi ritmo Que no tenía ritmo Y viendo el alerón roto Y todo esto Perfecto Combustible fuera Me hemos quedado sin combustible Tío Menos mal Y eso que Tío Las cosas se gastan Aunque las tengas en normal O en medio El combustible Lo puse en verde Y ya después Lo puse en normal Y se gastó De nuevo Vale Bueno Pues primera carrera Termina muy complicada Además No he estado cómodo En ningún momento Con el neumático Al medio Un poco más cómodo Sí Al principio Sobre todo Ha sido horrible Con el medio Estaba un poco más cómodo Pero igualmente No estaba Como yo creo Que tengo que estar Pero bueno Es lo lógico Yo creo que Me pasa siempre En esta primera carrera De trayectoria Que me cuesta mucho Pillar ritmo Al principio Comprensible Y nos cuesta un poco Al principio Ha sido toda una victoria De equipo Han ideado Una buena estrategia Muy adecuada A las condiciones Del circuito Bueno esto parece Completamente el ritmo ¿No? Como tiene Y ha ejecutado A la perfección El plan de lejos Ahí está Hulkenberg Ferrari 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 está bien Sebastián Vettel Leclerc Y Dos dobletes De Ferrari Sí, sí Celebrad Celebrad Que en vez de Ferrari Estaba Mercedes Ahí Con Bottas Y Hamilton Vale vamos a ver Quien era el McLaren Que estaba detrás Era Weber Era Weber Nos ha hecho un favor Nos ha hecho un favor Hablando adelantado Fíjate Que crack Bueno evidentemente La falta de ritmo Ha sido Más que evidente O sea Ha sido un desastre Absoluto A ver no nos ha ayudado El hecho De salir con la goma blanda Y Bueno Al final Además con el trozo de alerón roto Es que no ha ayudado Nada Sin desastre Pero bueno Yo creo que Con todo eso Décimo tercero Chicos Ha quedado un décimo O sea que bueno No está demasiado mal Clasificación Bueno La que tenemos aquí Evidentemente No se pierda en el siguiente No puntuamos Pero bueno Intentaremos ya en la siguiente A ver si en Bahrain Como sea como en el 18 Que en el Fórmula 18 Bahrain Ya sabéis que la dificultad Parecía que se iba a las nubes Espero que aquí cambie Y bueno pues Nada Así empieza el campeonato Vamos a ver Que nos cuentan ahora Eso si Entrevista Que buen día Quiero saber que opinas Ha sido un final Muy apretado Con Lucas en la carrera No 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 Señora no ha sido un final apretado Es que usted no tiene ni idea Porque como es un algoritmo Pues no se entera de nada Pero no No ha pasado absolutamente nada Es que Weber simplemente Me ha pillado en la última recta Porque me he quedado sin combustible Pero las últimas 10 vueltas Las he hecho solo Pero como no se puede responder eso Pues eh Paso Paso de responder esto Tío Que no La estrategia de combustible No era la adecuada O no lo controlaste bien Porque aún no lo tengo Muy pillado todavía Ah pues nada Descenso de reputación Perfecto Vale El duelo aquí Un poco en la mierda Bueno No estamos tan mal eh 4 frente a 5 Vamos No está mal Puntos de recurso Que nos vendrán bien Para mejorar cosillas Y bueno A la reputación A la mierda Bueno Tampoco me preocupa Un poquito más ahí De experiencia Uff Los eventos históricos Estos de mierda Tío Esto es lo mismo Que hemos hecho En los clásicos De Sony Pros O sea que con Con los coches Que nos pongan aquí Pero aunque es una puta mierda O sea Yo nunca lo hice En el 18 Así que aquí tampoco En fin Nada pues por aquí Parece que está todo igual Nada nuevo Nada Pues nada Lo he dicho Todo como siempre Aquí está todo igual Y nada pues Vamos a ir acabando Con el vídeo Estas son las estadísticas Está todo bien Vale Pues nada Lo he dicho Hasta aquí llega el primer vídeo Del gran premio de Australia Los componentes aquí Pues ya un poco gastadillos Y nada Veremos que pasa En los próximos grandes premios Hemos empezado con un poco A regular Pero bueno Intentaremos ir remontando En fin lo he dicho Espero que os haya gustado El gameplay Y nos veremos en el próximo vídeo Hasta luego